Estoy con Carlita aquí de Los Guerreros, que hicieron un trabajo fenomenal. Y me dicen que vienen a este domingo para acá para el malecón. Cuéntame, Carlita, ¿cómo te vienen? Venimos con todo el muñeco instalado. Tú sabes, al carroza y de toda gente dando fiflades, patillándose en el aire y respirando abajo del agua. Venimos, estamos en el Blue Chul. Estamos en el Blue Chul. Hay mucha competencia aquí. Hay mucha competencia, pero nosotros nos pasamos del distrito, pero nos metieron ahí porque la vaina, tú sabes, estuvo bien y no se pueden quedar. Pero espérate, ¿te metieron porque hay calidad o te metieron porque hay un amarrito? No, no. ¿Amarre con quién? Esta gente yo no lo veo. No sabes, esta gente yo no sé de nada. Nos metieron porque vieron la vaina, muchísimas plumas, muchísimos brillos, y caretas bien hechas, y pila de niños con todo. ¿Entonces nos vamos a meter los mismos aquí en ese domingo? Con toda. Bueno, ya te vieron. Carnaval Iberoamericano. Estuve aquí con Carlito, una gente que metió manos de adoro. Y vienen a demostrar el material que tienen. Vamos allá. ¡Rico vaca!